Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos en un vídeo más en el que vamos a comentar, como siempre, pues en este caso, una charla increíble que es de las pocas que han cambiado realmente mi forma de ver y de comprender el sistema monetario y todo lo relacionado con el dinero que la da este profesor de economía, Richard Berner, que bueno, yo conocí a través de un documental que se llama Príncipes del Yen que vi una vez y luego descubrí que él había sido la persona que había escrito el libro en el que se había basado el documental. La verdad es que esta persona no solo comprende perfectamente cómo funciona el sistema monetario, cómo se crea el dinero y todas estas cosas, sino que además tiene unas cuantas propuestas muy interesantes para mejorarlo o para resolverlo y en general es una persona que está muy a favor de la centralización del poder, no le gustan los bancos centrales, tampoco le gusta el cartel bancario de los bancos privados y desde luego pues cree que hay que fomentar el que haya más bancos comunitarios, el que digamos que se descentralice mucho más el tema de la creación monetaria entre toda la sociedad y que esté controlado el tema por las personas. Entonces vamos a ir avanzando un poquito por esta presentación y apoyándonos así en sus diapositivas pues voy a intentar comentaros las cosas que él dice en esta charla y también dar un poco mi opinión. Lo que voy a intentar comentar, pues aquí tenemos a ver si se puede ver a Richard Berner, no se la puede ver ahora. ¿Por qué es tan importante los bancos en la economía, en la sociedad y para el desarrollo sostenible y tal y cual? La importancia de los bancos, aquí pues se va a centrar en el rol que juegan los bancos en la economía y la diferencia entre una empresa normal y cómo funciona realmente un banco que es creador de dinero, en efecto. ¿Qué provoca las crisis y burbujas constantes del capitalismo? De nuevo aquí insiste en la idea de que al crear dinero no para la economía real sino para la especulación se produce la inflación en bienes activos inmobiliarios, activos financieros y esas burbujas en los precios de los activos hacen a los bancos creer que son inversiones muy rentables y bueno, eso es un círculo vicioso que acaba siempre por explotar, por romperse, provocando grandes crisis. ¿Qué políticas o sistemas bancarios han históricamente sido más exitosos intentando evitar estos ciclos y crisis? Y os voy a comentar el caso de, por ejemplo, el Credit Guidance o guía de crédito que era una forma que tenía el Banco Central de controlar que solo se creara dinero para fines productivos y que si tú quieres pedir un préstamo para comprar una casa, ese dinero no se puede crear en ese momento sino que tienes que obtenerlo del resto de dinero que ya está en circulación. Esa es una de las propuestas que él hace pero sobre todo también va a hacer hincapié en el hecho de tener que el poder financiero, que haya pocos bancos básicamente que controlen demasiado la economía va a ser negativo y que los países o lugares en los que ha habido más diversidad, más bancos pequeños muchos más bancos y además a nivel local, pues siempre han sabido controlar más pues que los bancos no incurran en este tipo de prácticas especulativas que acaban por deteriorar la economía. Bueno, eso es un poco lo que va comentando ahí. Al mismo tiempo, básicamente él dice, cambiar un poco estas cosas en el sistema financiero el efecto multiplicador para otros muchos problemas que estamos sufriendo como sociedad sería tremendo. O sea, cree que esto es una piedra angular de cualquier transformación realmente del sistema que pueda haber. y que se está haciendo que no le gusta, ¿no? Pues algunas cosas, por ejemplo, de la lucha contra los bancos comunitarios y digamos cosas de estas. Bueno, empieza por esta, digamos, esta encuesta que hace a más de mil personas y les pregunta a quién creen que son los que, la mayor que crean y que crean y que introducen en la economía la mayor parte de la cantidad de dinero en circulación de la masa monetaria, ¿no? Y bueno, como siempre las opciones que más gente piensa que son correctas son el gobierno, el banco central, pero también deja que sean los bancos, los bancos privados o los mercados de capital y de dinero o la infraestructura financiera global. Aquí el truco está básicamente en el que la mayor parte de la gente dirá que son el gobierno. A todos nos parece lógico y sensato que sea alguien que represente la voluntad de toda la población o la represente más o menos, lo mejor, o sea, bueno, ya sabemos todos que la representatividad del Estado no es toda la que haría falta, ¿no? Pero aún así, bueno, la gente interpreta que es mejor que sean actores públicos, digamos, o que tengan cierto control por parte de la sociedad, que sean, pues, bancos que simplemente siguen su propio interés privado, maximización de beneficios, ¿no? Y entonces, bueno, pues la intuición de muchas personas nos dice que es eso, que es el banco central o, bueno, o es el gobierno o ya es el banco central, la gente, bueno, cree más que es el banco central quien decide cuánto dinero hay en circulación, que lo mete en circulación, etc. Aquí también entra mucho la confusión del tema de la reserva fraccionaria. Mucha gente cree que el banco central decide y es capaz de controlar la cantidad de dinero en circulación controlando el nivel de reservas que los bancos tienen que guardar, ¿no? Y entonces los bancos simplemente van multiplicando esa cantidad, prestando más de lo que tienen, ¿no? Los bancos prestarían un porcentaje mayor de las reservas que tienen guardándose, pues, un 10%, un 5%, un 3%, y en función de ese coeficiente de reserva, coeficiente de caja, pues, podría calcular el banco central cuánto se va a multiplicar las reservas que él crea. Sin embargo, esto no es así. Hay una teoría, que es la teoría endógena del dinero, que explica que realmente los bancos privados obtienen reservas después de haber creado dinero. O sea, intentan cumplir con ese requetimiento de las reservas, pero cuando alguien les propone endeudarse y ellos hacerle un préstamo y creen que es un préstamo rentable, lo hacen y en ese momento crean dinero sin mirar que haya dinero previamente. O sea, hacen eso de doble... una doble entrada, un nuevo activo y un nuevo pasivo y entonces en ese momento se crea efectivamente dinero de la nada, ¿vale? No mueven dinero de una cuenta a otra, sino que los bancos... Es importante reconocerlo y saberlo que cuando hacen un préstamo crean nuevo dinero. Por lo tanto, la cantidad de dinero en circulación depende directamente de la cantidad de préstamos que se hagan. Y eso es muy importante. Pues empiezo comentando eso porque en base a ese conocimiento y a esa conciencia todo lo demás que va a ir contando pues tiene sentido. También cabe decir que el Richard Berner llevó a cabo... Bueno, es investigador en alguna universidad, me parece, en Southampton seguramente, y llevó a cabo experimentos en los que demostró que efectivamente es así como se crea el dinero. Miraron las cuentas de un banco antes de pedir un crédito, pidieron un crédito y luego los vieron después y efectivamente ese dinero no había salido de ninguna otra cuenta. Se había creado ad hoc en el momento de conceder el préstamo. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo hacen los bancos? ¿Cómo es que los bancos han llegado a tener este poder, los bancos privados, sin que nadie, casi nadie, sepa que esto es así, ¿no? Aunque, bueno, los bancos centrales admiten que es así, los banqueros también lo saben. Sin embargo, no es algo conocido por el gran público en general. Y, desde luego, yo lo desconocía hasta hace unos pocos años. Pues, bueno, resulta que una época en la que surgían los bancos, los bancos privados, cada uno metía sus propios billetes y sus propias monedas, pero se vio que conceder este poder a los bancos muchas veces hacían un uso fraudulento de este poder para crear dinero. Creaban mucho más de las reservas que tenían, bueno, había muchísimos problemas de quiebras, de engaños, de scams, un poco como hay hoy en la esfera de las criptomonedas, en las que también volvemos a recuperar ese poder de para que cualquiera cree su propia moneda y, pues, hay muchísimas estafas, muchos scams y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, llegaron los bancos centrales, unificaron la moneda, les exigieron unas regulaciones a los bancos y, por bastantes años, los bancos privados dejaron de poder crear dinero. Simplemente, pues, eso. El banco central, es verdad que en una época los bancos centrales los crearon los propios bancos privados. Entonces, al final, aunque el banco central era el que controlaba la cantidad de dinero, estaba al servicio igualmente de los bancos privados. O sea, no perdieron el poder realmente, aunque sí que es verdad que no eran ellos directamente los que creaban los billetes y las monedas. Y, de hecho, hasta hoy en día, el banco central es el único que crea billetes y monedas. Y sus sucursales, por ejemplo, el Banco Central Europeo, pues, tiene una sucursal en cada banco de cada estado. El Banco de España, pues, hoy trabaja para el Banco Central Europeo. Pero, bueno, digamos eso, que los billetes y las monedas hubo un momento en el que solo se podían crear desde el Banco Central y los bancos privados tenían que pedírselos al Banco Central y todo esto. Sin embargo, con la llegada del dinero digital, el dinero electrónico, los bancos privados volvieron a tener la oportunidad de crear más dinero del que tenían, haciendo esto del Double Entry Accounting o crear un pasivo y un activo simultáneamente y, por lo tanto, crear dinero cada vez que se concede un préstamo. Y, como hemos explicado en otro vídeo, pues parece una cosa tan sencilla y tan fácil de hacer que es imposible controlar que lo hagan, ¿no? O que es muy difícil. Está el debate de si deberíamos prohibirle a los bancos tener ese poder o no. Y, al respecto, Richard Berger también nos va a marcar una posición al respecto. Entonces, claro, aquí el truco está en que cuando tú ingresas dinero en un banco, los banqueros pretenden que ese dinero que tú les estás ingresando pasa a tu cuenta, aunque realmente lo que están haciendo es teclarar un número en tu cuenta y ese dinero lo tienen ellos por ahí. Bueno, esto es un poco interesante, pero básicamente lo que está diciendo aquí Richard Berger es que este poder que los bancos retomaron para crear el lleno de esta manera se mantiene un poco por la cooperación de los bancos entre sí. Digamos que todos los bancos cumplen esta ficción de hacer que el dinero en efectivo sea igual que el dinero bancario, que es el que crean ellos. Digamos, porque cuando tú depositas dinero en efectivo, ellos teclean en tu cuenta dinero bancario por la misma cantidad. Entonces, parece que son realmente el mismo tipo de dinero, pero es muy distinto el dinero en efectivo que el dinero que crean ellos, que es dinero que le da más a deuda y que crean simplemente de la nada. No les cuesta nada crearlo. Y bueno, pues eso es una ficción que los bancos, digamos, que mantienen entre todos. Él habla un poco de que es una industria en la que la cooperación entre los bancos es necesaria y fundamental para su funcionamiento, mientras que en otras industrias hay realmente una competencia. Sería muy raro que una empresa de coches necesitará ponerse de acuerdo con otras empresas de coches para poder fabricar su coche. Y sin embargo, con el mundo de los banqueros, es necesario que los bancos cooperen entre sí de alguna manera para crear esta ficción y reapropiarse de este poder de crear dinero. Una pregunta que comenta por aquí es ¿a quién le darías el dinero? ¿Si a un broker, que básicamente coge tu dinero y hace cosas con él en nombre tuyo, o si se lo darías a un banco? Y la diferencia aquí que él comenta, que es interesante, es que si un banco quiebra, tu dinero desaparece. Sin embargo, si el broker quiebra, tu dinero sigue siendo tuyo de alguna manera. Entonces, bueno, eso. Es curioso que sean los bancos más inseguros, a decir verdad, que los brokers. En este sentido, pues, hay un movimiento también de gente que defiende que el banco central permita que cualquier persona pueda abrir una cuenta en él y de esa manera el banco central nunca puede quebrar. Y sin embargo, pues eso, si quiebra tu banco de confianza, pues cualquier de los bancos que utilizamos las personas, ¿no? Pues si quiebra, tu dinero desaparece. Y eso quiere decir que ese dinero no es seguro. El dinero seguro es el dinero que está en el banco central, ¿no? Y que, digamos, la ley Glass-Steagall que separaba la banca de inversión de la banca de servicios financieros básicos, de transacciones, de domicilaciones, de nóminas y tal, iba un poco también por ahí, ¿no? De tener una parte de dinero más seguro, que simplemente servicios financieros, que haya un medio de intercambio, que haya métodos de pago, etcétera, separarlo de la banca de inversión, que es la que asume más riesgos y si quiebra, pues, si quiebra lo pierdes y ya está, ¿no? Pero, bueno, hoy en día están mezclados y entonces, si un banco cae, de hecho, por eso los rescatamos, desaparecería todo el dinero que tenemos depositado sobre él. O sea, si dinero no existe en ninguna parte. Son apuntes contables que ellos han creado. Eso es curioso. Entonces, bueno, nada, a nivel legal dice que hay alguna cosa interesante, pero, bueno, en eso ahí no me voy a meter demasiado, que yo tampoco entiendo mucho del tema de la legalidad al respecto, pero, bueno, aquí está hablando de eso, de que, básicamente, legalmente, ellos hacen un truco un poco raro para funcionar de esta manera y poder crear dinero cuando hacen préstamos, con esa doble entrada de pasivo y activo. Y, bueno, hace hincapié en que eso, que cuando te hacen un préstamo no cogen dinero de un ahorrador y te lo dan a ti, sino que lo crean al instante, ¿no? Está haciendo hincapié en esto. Y, bueno, algunas cosas extrañas, como que se financian a sí mismos, siempre y cuando encuentren a alguien dispuesto a hacer de intermediario como para pedir un préstamo e invertirlo sobre ellos mismos. Y así consiguen su propio capital, digamos. Cosas raras que os recomiendo que, si queréis investigar un poco más, lo miréis. Y, bueno, pues aquí está diciendo eso, que el efectivo solo es el 3% de la masa monetaria. Que hay una cosa curiosa también, que hay otro tipo de dinero, que es el dinero que manejan los bancos centrales y los bancos privados. Digamos que cada banco privado legalmente constituido en un país, o, en este caso, en Europa, por ejemplo, en el Banco Central Europeo, tiene que tener una cuenta en el Banco Central. Y al fin del día o de la semana, no sé muy bien cuándo es, las diferencias entre las transacciones que van de un banco a otro y de las que fueron del uno al primero, pues la diferencia neta es lo que se intercambian entre ellos dentro del Banco Central. Digamos que es como una casa de, otra vez, Clearing House. No sé cómo se dice esto en castellano, tengo que investigarlo. Pero, bueno, digamos que hay un tipo de dinero por ahí que son reservas bancarias, que es dinero bancario, que si no tenemos acceso a ninguno de nosotros, solo tienen acceso los bancos privados, ¿no? Pues todos los bancos comerciales que conocemos. Y eso es curioso, porque eso es un privilegio que tienen de tener el dinero en el Banco Central, que eso es dinero seguro, que no hay ningún problema. Bueno, aquí Richard Berners dice, ese dinero no crea inflación porque solo es un dinero que está dentro del sistema financiero y no se puede gastar en la economía real. Y constituyen las reservas bancarias esas legalmente requeridas, ¿no? Lo que importa realmente no es ese dinero bancario, que eso sí que lo controla el Banco Central, sino que lo que importa realmente es quién crea el dinero que circula en la economía, ¿no? Quién lo crea y quién decide en lo que se crea. Y en ese caso, hoy en día, el 97% de ese dinero lo deciden los bancos privados. Eso es importante. Y aquí él dice, bueno, pues claro, algunos pueden decir que es intervencionista intentar que el Banco Central decida cómo se crea el dinero y tal, pero lo que él sí que hace hincapié es que alguien lo está decidiendo. Si no es el Banco Central, son los bancos privados, entonces es una cuestión de elegir quién lo hace. Bueno, aquí está hablando de que, básicamente, hay muchísimos, a lo largo de la historia, muchísimos políticos o muchísimas situaciones en las que la gente se ha dado cuenta de que hay un problema en el sistema financiero de cartel, de colusión, no sé cómo se dice, o sea, de que no hay competencia, digamos, entre las empresas del sector financiero, ¿no? Que hay muy pocas, está el dinero en pocas manos y tienen cada una una cuota de mercado muy grande y que hay, digamos, ciertos arreglos entre ellas, cierta cooperación necesaria, ¿no? Que es uno de los sectores en los que se dan más este tipo de prácticas, que, digamos, que perjudican a los consumidores y, en este caso, pues, además, les confieren unos poderes brutales. Y, bueno, o sea, eso, cooperaban abiertamente y hay, pues, esos países como United Kingdom, ¿no?, Gran Bretaña, que están a cinco grandes bancos, tienen el más del 80% de todos los depósitos, de todos los préstamos y de todo lo tal. Y, bueno, pues, eso es peligroso porque está el poder muy concentrado, ¿no?, muy centralizado. Nada, sigue hablando de eso, de distintos reportes que hubo a lo largo del tiempo en los que se iba viendo esto, pero no todos los lugares de Europa son iguales. Aquí, por ejemplo, vemos el número de bancos que hay en cada país. Aquí, bueno, en bancos incluye algunas cuantas cosas raras y, como veis, pues, hay países curiosos en los que, por ejemplo, hay muchísimos, muchísimos bancos. Serían Alemania, Austria, les sigue Italia, Polonia, etc. Hay incluso Irlanda. Hay algunos países, Francia también tiene unos cuantos, bueno, que tienen muchísimos, muchísimos bancos, ¿no?, en los que los bancos no están muy concentrados. En España también tenemos unos cuantos, ¿eh? Parece que hay doscientas y pico porque, bueno, tenemos las cajas de ahorros que ahora ya, bueno, se las han cargado, digamos. Y, bueno, pues es interesante porque ¿qué ocurre? Que cuando más bancos tienes, más pequeños son, digamos, cada uno es más pequeño, no hay tanto peso de los grandes bancos. Y, bueno, aquí pone el caso alemán, ¿no?, y que resisten mejor las crisis porque esos bancos pequeños no se meten en tantos, digamos, en especulación financiera, que es, al final, lo que en las burbujas es lo primero en fallar, ¿no?, cuando quizá volvemos a explicar el tema de por qué se producen las burbujas, pero, vamos, digamos que si los bancos crean dinero cuando hacen préstamos y esos préstamos solamente sirven para intercambiar bienes y servicios que ya estaban existiendo, o sea, comprar y vender cosas pero no producir cosas nuevas, digamos que se crea inflación porque hay más dinero en circulación debido a esos préstamos y las mismas cosas a la venta. Eso crea inflación a la subida de los precios, ¿no?, porque hay más dinero y las mismas cosas. Entonces van subiendo los precios de los activos, en este caso activos inmobiliarios, activos financieros, y esa subida de los activos hace que haya empresas que simplemente se dediquen a comprar con la esperanza de que sigan subiendo y los precios pueden subir el 200, 300, 400% y mientras vayan subiendo no hay ningún problema porque con la subida del valor de los activos son capaces de ir pagando los intereses de las deudas. Basta que en un momento dado los activos pierdan un 10% de su valor para que haya empresas que se vayan directamente a la quiebra y no puedan hacer frente al pago de sus deudas. Esos son activos tóxicos que se quedan en los balances de los bancos todas esas deudas que no van a ser poder pagadas porque han quebrado a las personas que las pidieron y eso desencadena una crisis brutal porque los bancos están temerosos, dejan de prestar dinero y la cantidad de dinero en la economía pasa de ser súper abundante a caer en picado y a descender y a pararse, digamos, congelarse la economía simplemente no porque haya productos y servicios que intercambiar sino porque no hay medio de intercambio en abundancia para que esos intercambios ocurran. Lo cual es demencial, ¿no? Que tengamos necesidades y los bienes y servicios para satisfacerlas pero que no seamos capaces de unir esas dos cosas quiebren las empresas, la gente se lo pase mal simplemente porque no hay dinero de por medio, ¿no? Bueno, pues habla de eso, de algunos problemas de dejar sobre el sistema financiero del sistema bancario privado el poder de crear dinero. En este caso están hablando más de los bancos pequeños, de los pequeños bancos, de los bancos locales que además de al ser más tener que competir más entre ellos y darle buenos precios y buenos intereses a las personas digamos que se especializan en prestar a las pequeñas y medianas empresas y mientras que los grandes bancos aquí está hablando de los dos tipos de prestar dinero para la economía real o prestar dinero para las transacciones financieras. Nos está hablando un poco de qué es lo que crea esos ciclos que ya comentamos. Entonces, digamos eso, que los bancos grandes prestan a las grandes empresas, prestan grandes cantidades a grandes empresas y normalmente lo utilizan para especular. Mientras que los bancos pequeños prestan a las medianas y pequeñas empresas que generan mucho más empleo, generan mucho más circulación del dinero, generan al final pues más justicia, más igualdad y más oportunidades. Tampoco creo yo que el general empleo per se sea una cosa buena. O sea, si yo estoy a favor de que haya automatización y tal, pero lo que sí que es verdad es que la automatización cuando los bienes de producción o las empresas están en propiedad de los trabajadores hace que todos trabajemos menos, pero cuando están en propiedad de personas concretas, de capitalistas, de empresarios o de lo que sea, individuales, que no tengo nada en contra de ellos, pero bueno, en este caso, cuando aprovechan la automatización, lo que pasa es que ellos sus beneficios se disparan y la gente se va al paro y no tiene ningún ingreso. Entonces, digamos que hay un reparto injusto de los beneficios del avance tecnológico y del desarrollo tecnológico de la humanidad. Bueno, y aquí está hablando de lo que comentábamos, ¿no? Cuando se crea dinero simplemente para transacciones especulativas, pues eso genera inflación de activos, genera burbujas, genera esos feedbacks de reutilización positiva entre esas dos variables y bueno, acabamos por tener esos ciclos de burbujas y crisis, ¿no? Y bueno, comentan algunos. Estados Unidos en la época de los 20, el crack del 29 y todo eso. Japón en la época de los 80, después de que el Banco Central de Japón se pasara una gran temporada incentivando las transacciones especulativas. Después otros cuantos países, bueno, digamos con los cuantos, ¿no? Pues esta es una de las cosas importantes que él comenta y que dice que, bueno, que es increíble que no se presta atención a esa variable, a la variable tan importante del aumento anual de la deuda, o sea, cuánto está aumentando la deuda de las personas anualmente con respecto a cuánto está aumentando el PIB, ¿no? El Producto de Interés Bruto, la economía real, digamos. Y lo que se veía claramente antes de la crisis en países como el nuestro, como España y otros, pues era que había un crecimiento astronómico de la deuda, cada, o sea, la gente se estaba dando a una velocidad increíble de un 10%, un 15% anual, mientras que el PIB solo creía un 5%, solo crecía un 5%, un 3%, digamos, unos números mucho más pequeños. ¿Dónde se estaba yendo todo ese dinero que se prestaba aquí por encima, ¿no? Todo este dinero que es como, como se está perdiendo todo esto si no está yendo al PIB. ¿A dónde está yendo todo ese dinero? Pues evidentemente estaba yendo a burbujas especulativas, burbujas de activos en el caso nuestro la burbuja inmobiliaria, fundamentalmente. Pero bueno, en el caso de Irlanda pues era especulación financiera y bueno, demás. También burbujas especulativas en otros países. Bueno, curioso, pues aquí tenemos el caso de España, ¿no? Por ejemplo, aquí está la gráfica, se estaba prestando mucho más de lo que era imposible y bueno, en el 2008 pues se acabó. Digamos que se acabó, el PIB cayó, los préstamos cayeron después, bueno, tardó en llegar un poco la crisis de Estados Unidos, pero ya veis que fueron unas consecuencias desastrosas. Al final también comenta que el Banco Central europeo podía haber hecho una cosa muy distinta. En vez de rescatar los bancos con dinero de las personas, con dinero de los impuestos, con dinero del Estado, lo que podría haber hecho simplemente es comprarle a los activos financieros a los bancos por el precio de, no el de mercado que estaba cero, estaba caído absolutamente, pero comprárselo por el precio, como se llama, face value, precio de cara, el precio que supuestamente valían antes de que empezara la crisis. Y eso, claro, es un regalo a los bancos, evidentemente, es un rescate igual, tiene un problema moral tremendo de que ellos han hecho las cosas mal y aún así les estamos regalando dinero ahora mismo. En ese sentido, no resuelve nada. Él dice que también habría que estar en contra de esos rescates, pero que de hacer un rescate sería mucho menos dañino para la economía simplemente que el Banco Central le comprara ese dinero con dinero recién creado, que además no crea inflación, porque no es dinero, es solo un ajuste contable entre las cuentas de los bancos, del sistema financiero, no entra ese dinero en la economía, es cosas de reservas y todo eso, lo que hablábamos antes de ese circuito de dinero que solo fluye entre el Banco Central y los bancos privados, no generaría inflación y por lo menos evita que tengamos que sacar dinero del gobierno y que entrar en políticas de ajustes y de austeridad que son simplemente lo peor para la economía, para rescatar a los bancos, o sea, ya de rescatarlos por lo menos que no nos cueste un céntimo, el Banco Central puede crear ese dinero cuando quede, así que bueno, Richard Werner aquí también digamos que apunta que los bancos centrales por mucho que digan que están haciendo un gran trabajo para intentar evitar las crisis, creo que no están sacando la artillería pesada que es lo que podrían hacer en los momentos de crisis, y estamos viendo ahora por ejemplo con la crisis del coronavirus cómo se resisten a prestar a cero interés y menos aún a hacer un rescate que no sea con dinero del contribuyente, aunque bueno, creo que de hecho lo está haciendo, creo que ahora mismo en las últimas noticias que yo he leído me parece que van por ahí, de comprar activos tóxicos creo que ya esa política se está imponiendo. Vale, pues nada, entonces aquí está hablando de las políticas de ventanilla, que son unas políticas que utilizaban países como China, Taiwán, Corea o Japón, en las que digamos solo permitía la creación de dinero en base a crédito a los bancos privados cuando esos préstamos iban directamente a la economía productiva, o sea, si iban a prestárselo a empresas, podían hacerlo, si iban a prestárselo a alguien para comprarse una casa, no le dejaban crear nuevo dinero, no le dejaban hacer ese activo y ese pasivo nuevo, esa doble entrada contable, sino que en ese caso tienes que mover fondos de una cuenta a otra, ¿no? Y esas políticas de guía de crédito parece ser que funcionaron bastante bien y que permitieron una recuperación económica muy rápida de los países después de la Segunda Guerra Mundial y también el milagro chino de la economía china que fue en los últimos años subir para arriba astronómicamente. Esto es muy interesante y él cree también que es peligroso porque, por ejemplo, en Japón tenemos el ejemplo de que esta política de guía de crédito confiere bastante poderes al Banco Central y ha sido utilizada precisamente para deteriorar la economía a propósito, para fomentar la especulación, o sea, están guiando el crédito justo para el lado equivocado y de esa manera generar problemas en la economía que permitieron justificar una serie de reformas de liberalizar la economía, bueno, digamos que puede gustarnos más o menos, pero que fueron de alguna manera forzadas por las políticas del Banco Central japonés. A Richard Bennett le parecen terribles esas políticas que se hicieron porque, bueno, deterioraron la economía japonesa y acabaron en una crisis muy gorda en los ochentas y noventas. Bueno, entonces eso, él dice que es una política que se podría llegar a hacer, ellos en el concreto, el caso chino, japonés, etc., es una guía férrea, o sea, están controlando todo lo que hacen los bancos y le dicen a este cuáles pueden hacer y cuáles no muy al dedillo de este sí, este no, este sí, este no. Él cree que sería suficiente componer, simplemente, no se pueden hacer préstamos para transacciones financieras, para la especulación o compra de bienes y servicios que ya están, que no tienen fin productivo, ¿no? Solo se puede crear dinero para inversiones productivas en la economía real, la transición energética y todo lo que queramos fomentar. Y creo que eso sería suficiente a niveles generales, no tendríamos que controlar todo lo que hace un banco sino asegurarse de que no están incumpliendo esa norma, ¿no? De no crear para fines especulativos. Recuerdo un capítulo de Salvados de Jordi Évule en el que hablaban de esto, de la especulación, iban a casa de uno que estaba especulando y el banco le prestaba mil por ciento de lo que quisiera él poner de capital propio para especular en la bolsa. Eso es curioso, ¿no? Para especular si te prestan todo lo que quieras pero para montar tu empresa, tu producción ecológica de frutas y verduras, pues ahí te apretan. No, ese préstamo no te lo dan, que no les compensa. Bueno, vale, pues eso, pues básicamente dice que tenemos cuidado con los bancos centrales, que no le gusta la centralización del poder y que es mejor darle el poder a los bancos. Él prefiere que el poder de crear dinero esté, o sea, que lo que esté en manos de los bancos privados no le importa mucho mientras los bancos privados estén muy repartidos, estén muy descentralizados, sean pequeños bancos, bancos comunitarios y bancos locales. Eso es un poco lo que él está comentando. Es una forma de distribuir o de hacer cara a la gente a que sea controlable por las personas el poder de creación de dinero. Bueno, en ese sentido también me parece curioso porque no está directamente en contra de que se cree dinero en base a crédito, simplemente cree que se debe hacer sin un objetivo de maximizar interés y sino que se debe hacer sin ánimo de lucro, digamos, y de la forma más distribuida posible. Y bueno, pues aquí está un desmilagro este que sufrió en muchos países con esos sistemas de guía de crédito para la economía productiva. Este no lo recuerdo muy bien, pero bueno, parece que es el sistema bancario alemán y se ve que más o menos el aumento de no sé cuál es cuál, si la línea rosa es el PIB y el azul, bueno, creo que sí. ¿Esto qué es? Bueno, no lo sé muy bien. Básicamente aquí se ajustaba un poco mejor la cantidad de aumento de las deudas de las personas con el aumento y la disminución en el PIB. Simplemente creo que era algo por ahí que cuando el sistema bancario está más descentralizado no se incurre tanto en esa especulación, en esa creación de dinero para fines puramente especulativos. Y bueno, dice básicamente que la mediana y la pequeña empresa son súper importantes en las economías, son el 65% de los empleos dependen de ellas y en Japón el 80%, multiplican mucho más los empleos, circulan mucho más los recursos, mantienen vivos los barrios y dan vida también a las ciudades y a los barrios y a los pueblos. Digamos, que tienen muchas ventajas para una economía de esto, sobre todo el Estado recauda mucho más con ellas porque pagan impuestos, no tienen esquemas para evitar impuestos como la SICAP y todo eso y bueno, que lo que sí que tienen dificultades las pequeñas y medianas empresas es para financiarse porque no pueden emitir acciones en los mercados de capital, digamos, estoy estudiando clases de economía en segundo bachiller y esta es una de las cosas que comenta, uno de los desventajas de las pequeñas y medianas empresas es la dificultad de acceso al crédito, o sea, tienen más dificultades de financiarse, ¿no? Y bueno, ¿quiénes las financian? Son los pequeños bancos, pequeños bancos locales, digamos, los bancos pequeños prestan a empresas pequeñas y los bancos grandes prestan a empresas grandes o al menos esa es la tendencia que hemos visto. Y bueno, pues eso, básicamente él cree eso es lo que está comentando aquí, que los grandes son los grandes y los pequeños son los pequeños, digamos que para los grandes es mucho más rápido conseguir sus objetivos de tener ahí sus bonos por cuanto más presten mejor, más cobran los CEOs y todo eso, entonces, bueno, al final prefieren hacer 100 préstamos grandes que hacer 2,5 millones de préstamos pequeños, digamos que en eso incurre. Vale, bueno, pues nada, nada más de eso. También eso, ahora va a hablar, creo que, bueno, está hablando de esto, nada, de la situación en diferentes países en ese sentido. Bueno, nada, los problemas que conlleva todo esto, vamos a pasar un poquito, pero aquí está el caso alemán, me mola mucho este gráfico, pues vemos en este gráfico como el porcentaje de bancos comunitarios es bastante grande, local cooperative banks, bancos comunitarios, digo cooperativos locales o cooperativas de crédito y estos son si ánimo de lucro, ¿no?, por el gobierno, vale, de ayuntamientos o cosas así, ¿no? Estos son los grandes y estos son extranjeros. Digamos que, fijaros que hay más de 1.500 bancos comunitarios en Alemania y eso es ahí lo que le parece parte de la solución para descentralizar el poder. Bueno, entonces aquí están diciendo las cosas buenas, estos bancos pagan impuestos pero crean crecimiento de la economía local y mantienen oportunidades de trabajo y donde los beneficios se reinvierten en la economía local, se reinvierten en la localidad y generan beneficios de otros tipos más que financieros y económicos. Y bueno, pues básicamente eso. En ese sentido eso y aquí pues Richard Berner no solo dice que esto es la bomba sino que lo está haciendo y están montando bancos de estos comunitarios en diferentes lugares. En concreto, él está en New Hampshire creo que dijo o Hampshire, no, New Hampshire es en Estados Unidos, pues en Hampshire, en el Reino Unido. Y bueno, pues están ahí juntando dinero y tal y lo que están intentando pues es evitar que esos bancos luego puedan ser comprados, estas compras hostiles que hacen los grandes bancos para ir fusionándose y adquiriendo cada vez más concentración de poder, ¿no? Entonces, bueno, pues están diseñándolos para que eso no pueda ocurrir, que no se puedan, digamos que el 51% de las acciones del banco son de una, ¿cómo se dice? Una organización sin ánimo de lucro, ¿no? Que tiene como objetivo pues ayudar a la localidad en la que se forma este banco y además que pasa una cosa muy curiosa que es que, claro, la inversión que hay que hacer para montar un banco en este caso pues pongamos que son 90 millones de dólares de libras o lo que sea y el banco por el sistema este puede prestar mucho más del dinero que tiene, o sea, tiene que tener unas reservas porque siempre tiene que tener efectivo, siempre tiene que, algunos gastos o digamos cosas así, pero con el sistema que tenemos los bancos pueden prestar mucho más de lo que tienen, digamos, crean dinero cada vez que hacen un préstamo. Entonces, mientras sean capaces de mantener esa ficción de que cuando tú pones efectivo te lo ponen en tu cuenta y cuando tú quieres retirar tienen efectivo, tienen que tener entonces reservas, digamos, un capital mínimo, pueden prestar muchísimo más dinero y hay muchísimo más dinero circulando en la economía porque esos apuntes contables en las cuentas del banco, o sea, el dinero que tienes tú cuando entras a tu banca online, ese dinero son apuntes contables, lo están creando en el momento en el que se crea un préstamo. Entonces, pueden prestar muchísimo dinero a la economía y crear un pues con una inversión de 90 millones de euros crear un movimiento muchísimo mayor que luego en impuestos pues se recupera rápidamente y que los beneficios todavía, porque esto es un sistema muy beneficioso, digamos que la banca siempre ha sido un negocio rentable, pues es una inversión inicial que solo hay que hacer una vez y que después te va dando beneficios anualmente y mantienes una economía muchísimo más potente. Bueno, pues aquí está explicando cómo hicieron el Hampshire Community Bank y bueno, a mí me parece una idea estupenda. Yo conozco el caso, por ejemplo, de FIARE Banca Ética que creo que siguen un poco sus criterios o Tríodos o bueno, hay diferentes bancas por aquí, la banca ética que me recuerda muchísimo a esto, aunque bueno, también seguro que las cajas de ahorros se parecían bastante a esto, aunque las desconozco un poco también. Y bueno, pues eso, que no solo hay inversores que además son de la comunidad, universidades, el ayuntamiento, digamos, que están buscando inversores de ese tipo, aunque también de otros, para que quede claro que el objetivo de ese banco no es forrarse, sino que es generar un impacto positivo en la economía local. Y al mismo tiempo, pues el 51% es esa organización sin anemo de lucro, una caritativa, no sé cómo traducir eso, que se dedica pues a que al menos la mitad de los beneficios se reinviertan en la comunidad en cosas positivas. Estoy pensando que, claro, es una forma muy rápida crear un banco de estos, de crear mucho dinero y mucha masa monetaria donde no había masa monetaria, que hablamos de que es el problema cuando ocurre una crisis de estas en las que se deja de prestar y se deja de crear dinero. Y claro, las monedas sociales, las monedas complementarias que yo conozco, en el fondo estamos intentando también conseguir eso, que haya más dinero en circulación porque eso crea más economía, resatisfaces necesidades y pones en funcionamiento todo el potencial productivo de las personas y del territorio. Entonces, es el mismo objetivo, en el fondo, es crear el dinero donde hace falta que haya más dinero, para que se den esos intercambios a una escala medio grande, no solo a escala entre amigos y en cada pueblo que ya la ayuda no hace falta ese sistema de contabilidad del dinero sino que ya es tú me ayuda yo te ayudo y eso se va compensando un poco a lo largo del tiempo y el que no viene a limpiar el riego para que llegue el agua a las huertas pues a ese no se le riega la huerta, o sea, ya los vecinos somos capaces de ir controlándolo. Sin embargo, bueno, para muchas otras transacciones de la economía que requieren una escala muy grande en la que no puedes conocer a todo el mundo pues entonces es evidente que hace falta el dinero para que se den esos intercambios. Es una forma de garantías para que haya un poco de justicia entre lo que cada uno aporte y lo que cada uno recibe a una cierta escala. Y bueno, pues es curioso que haya diferentes caminos para llegar al mismo sitio de crear más masa monetaria en este caso en base a deuda, curiosamente, y no le ve ningún problema tampoco a eso. Últimamente estoy replanteándome yo mis críticas con respecto a crear dinero en base a deuda estoy viendo que no tiene por qué ser inherentemente negativo. Bueno, pues muchos beneficios según Richard Werner tiene esto y también es curioso que los bancos centrales pueden crear dinero si quieren pero no lo han hecho y eso aquí está diciendo pues eso, de cómo se ha hecho el rescate de cómo se decide rescatar a los bancos con dinero público en vez de comprar los activos tóxicos de los bancos que es precisamente lo que hizo la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central estadounidense justo después de la crisis de 2008. Ben Bernanke, el que estaba allí en aquel momento a pesar de que entiende muy poco el papel que juega el crédito en los ciclos de crisis y burbujas de la economía sin embargo sí que se reconoció que el Banco Central tiene el poder de crear dinero de la nada y lo hace comprando activos tóxicos de los bancos que necesitaba rescatar de esa manera Estados Unidos se ahorraron en tener que pagar con los impuestos de todo ese rescate, se creó dinero y se puso en circulación lo cual es muy interesante también es curioso que el Banco Central está haciendo una lucha digamos yo también lo he escuchado muchas veces que cuando los bancos sean más grandes mejor, más seguros, etcétera eso es un poco lo que se comenta pero aquí claramente eso va en contra de la descentralización del poder y hay otras formas de mutualizar el riesgo entre bancos pequeños que no tienen que ser la fusión y la concentración de poder en cada vez menos manos más y más poder en cada vez menos y menos personas eso es un problema claro y bueno y cómo están intentando acabar con estos 1.600 bancos comunitarios porque son un ejemplo y claro los bancos privados en el fondo son los que controlan estas decisiones políticas recordemos que el Banco Central Europeo quien está a la cabeza pues son personas que trabajaron en Goldman Sachs y diferentes actores de la banca privada fundamentalmente y bueno pues claro al final defienden un poco sus beneficios entonces está diciendo aquí pues eso además de que luchan contra acabar con esa diversidad de bancos pequeños digamos que lo que hacen es incrementar la regulación y les exigen tener que contratar más personal que lo que sea o sea la misma regulación para un gran banco que para un banco pequeño no tiene ningún sentido pues sin embargo se hace así en la Unión Europea y eso acaba un poco con los bancos pequeños que se ven obligados a fusionarse para poder hacer frente a esos gastos en personal solamente para cumplir con esa excesiva regulación que se les pide y por otro lado también otra cosa que comento al final de la charla pero ya lo voy adelantando pues que digamos bueno no me acuerdo ya cuando salga lo vemos y bueno pues aquí también estoy comentando el caso de Japón que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial sus bancos estaban 100% en quiebra eran activos 100% tóxicos y sin embargo se hizo eso del Banco Central de Japón compró todos esos activos a face value al valor de cara o sea cosas que en el mercado ahora valían 20 las pagó a 100 como lo que valían antes y así todos los bancos recuperaron su actividad rápidamente y hubo un periodo de fuerte crecimiento económico y la economía se recuperó digamos que bastante rápido para lo que fue la Segunda Guerra Mundial y que el primer banco en hacer esto fue el Banco de Inglaterra también cuando se declaró la Primera Guerra Mundial muchos de los bancos en la City de Londres tenían un montón de sus activos porque digamos que era centro de intercambio internacional de todo el comercio internacional entre las colonias bueno entre las colonias las colonias los pobres estaban completamente explotadas y sometidas por los países europeos Alemania Austria bueno España ya le quedan pocas pero bueno a Inglaterra Francia etcétera Bélgica todo eso pasaba por Londres era el centro del comercio mundial pues resulta que los bancos de Londres no predijeron con demasiada certeza que iba a estallar una guerra y tenían muchísimos activos pues en el en el marco alemán y en diferentes activos que estaban de Austria y de Alemania que pasaron a ser automáticamente tóxicos porque en contexto de guerra tú no puedes si tienes un activo en dinero alemán ese activo desaparece no puedes ir a Alemania a hacer comercio en tiempos de guerra digamos entonces claro dijeron los ingleses uff no creo que no es un buen momento para tener una crisis y desempleo o sea estamos entrando en una guerra no creo que no es el mejor momento para una crisis financiera y que hicieron pues les compraron a estos bancos a sus propios bancos todos esos activos tóxicos por el valor que tenían inicialmente y entonces pues evitaron una crisis en ese momento crucial eso es un poco lo que comenta aquí a mi me parece sorprendente yo sinceramente ahora lo veo tan claro que me sorprende que me lo creo pero que los reguladores españoles y de europeos que que estaban en el mando cuando llegó la crisis de 2008 no solo no la vieran venir no tuvieran en cuenta el rol de la deuda de un aumento constante de la deuda que era inexplicable tenía que estar creando una burbuja de activos seguramente y no solo eso sino que después a la hora de hacer un rescate lo hicieran con el dinero del contribuyente eso me parece increíble sorprendente y en ese sentido comparto mucho con la como decir la sospecha un poco sobre los bancos centrales y si realmente están de nuestra parte o si están sirviendo a la élite financiera que es en el fondo quienes siempre han sido los que han creado los bancos centrales en primer lugar y bueno pues aquí está hablando de eso de las medidas que se estaban haciendo pues eran muy problemáticas el tema de ahora sí que habla de algo muy interesante que también vamos a comentar porque en economía convencional o sea las prácticas de política económica que se suelen achacar al banco central la herramienta fundamental es subir o bajar el interés del dinero ¿qué quiere decir esto? pues recordemos que el banco central lo que hace es presta sus reservas las reservas del banco central ese dinero que es interbancario no sale de ese circuito entre el banco central y los bancos privados pues esas reservas las presta con un cierto interés esas reservas son convertibles por dinero en efectivo digamos que es como si quedara efectivo pues bien los bancos privados necesitan ese efectivo porque tienen que tener siempre una cantidad mínima una reserva que además viene establecida por ley el coeficiente de caja y pagan un precio por ese efectivo tiene un porcentaje de interés entonces lo que hacen ellos es luego prestan dinero por un interés mayor y con esos beneficios que hacen pues repagan pues las reservas que están pidiéndole más el interés que les puso el banco central europeo es un poco raro pero digamos que el banco central puede controlar el precio del dinero puede ponerles un interés más mayor o menor a los bancos privados y estos a su vez transmiten ese interés a las personas les suben más o menos el nivel de interés del dinero para poder hacer frente al interés que les pone el banco central pues bien siempre se ha arguido que si el banco central baja las tasas de interés se va a prestar más va a aumentar la cantidad de dinero en la economía vas a crear crecimiento económico y si subes las tasas de interés del dinero eso va a crear pues un descenso en la actividad económica entonces por ejemplo en este caso hemos visto como el banco central ha bajado las tasas de interés a cero o incluso en algunos países Dinamarca y Suiza están negativas eso quiere decir que los bancos bueno es un poco extraño pero digamos que eso está digamos no beneficia a los bancos pequeños no sé muy bien explicaros ahora mismo por qué pero creo que habría que investigarlo un poco pero hay una relación aquí la gente que hace inversiones especulativas les viene muy bien que el interés del dinero esté a cero pero quienes están haciendo inversiones productivas o están prestando dinero para la economía real no les viene tan bien que los intereses estén cerca de cero vale eso es un poco no sé muy bien exactamente ahora mismo por qué lo reconozco pero bueno eso es un poco lo que comentan y bueno luego algo curioso que básicamente además de que estas regulaciones les obligan a unirse a los bancos a los bancos pequeños a mezclarse y a crear cada vez más conglomerados de bancos ahora va a explicar el problema también que hay con la guerra del efectivo y con esta política errónea de subir las tasas de interés del dinero y bajarlas está diciendo que claro están introduciendo las tasas de interés negativo intentando que se preste más dinero y tal y cual y ahí ven un problema ellos creen que si bajan las tasas de interés se crean más dinero se estimula la economía más pero el problema que ven es que claro si tú por tener el dinero en el banco te están cobrando porque todos te están cobrando bueno es que es raro las tasas de interés negativo tengo que entenderlo mejor pero bueno creo que la idea es que es un precio que pagan los bancos por cada activo que tienen y por lo tanto eso te lo acaban pasando a ti entonces a la gente le cuesta tener el dinero en el banco digamos que tu dinero es menos rentable en el banco por culpa de las tasas de interés negativo antes tú tenías el dinero en el banco y te van dando un 3% anual con las tasas de interés negativo te van cobrando por tener el dinero en el banco lo cual es absurdo estás ahorrando y te están cobrando por ello eso seguro o sea luego algunas cosas me pierdo pero eso lo tengo claro lo importante es que claro el efectivo es un problema porque si a la gente le cobras por tener el dinero en el banco lo que van a hacer que no son tontos es sacarlo en efectivo y tenerlo debajo de la almohada que por lo menos ahí no te están quitando no te están cobrando por tenerlo entonces claro arguyen que el dinero en efectivo es un problema para poder llevar a cabo estas políticas de tasas de interés negativo que supuestamente estimulan un montón en la economía pues bien Richard Werner dice demuestra que esto nunca se ha probado jamás esta teoría por mucho que se repita yo la he escuchado en muchos vídeos y la he visto y hasta me la he creído que no estimulan la economía que bajar las tasas de interés no estimulan la economía y al mismo tiempo subirlas tampoco las ralentiza eso es un poco lo que comenta y no solo lo comenta sino que lo explica con unos pequeños gráficos muy interesantes lo fundamental claro aquí dice la política convencional monetaria dice que el precio del dinero la tasa de interés es una una herramienta de la política monetaria fundamental para la macroeconomía ya que los bajos índices de interés estimulan el crecimiento económico y los altos lo ralentizan entonces de alguna manera consigues que no haya mucha inflación o poca inflación esto no no hay ninguna evidencia para esto dice Richard Berner yo tampoco me atrevo a poner la mano en el fuego y que dice que básicamente es justo al revés hay una correlación aquí positiva es decir cuanto más es el crecimiento económico resultó también que era más alto el precio del dinero el interés la tasa de interés o sea que justamente es al revés en este sentido normalmente cuando hubo más crecimiento económico también la tasa de interés era más alta lo cual parece que contradice un poco la lógica inicial tanto en Japón como en Estados Unidos fijaros que es una correlación más o menos positiva y que luego quien causa qué que esto es otra variable estadística que se suele medir pues se ve que es que primero cambia la economía real primero varía el crecimiento en el PIB y eso luego arrastra los tipos de interés o sea que digamos que el Banco Central hace como si controla los tipos de interés pero en el fondo lo único que está haciendo es reaccionando a los cambios en la economía real y se ve aquí por ejemplo como baja la economía rosa la línea rosa sería el PIB la economía real disminuye y van las tasas de interés del dinero bajando luego la economía real sube y suben las tasas de interés luego bajan las dos luego sube la economía y tarda un año o dos en subir las tasas de interés y ponerse al día luego bajan las dos juntas digamos que se demuestra en los dos casos que son las tasas de interés del dinero que siguen a la economía no solo no tienen un efecto en la economía sino que la siguen y además es al revés es una correlación positiva no negativa no sube una y baja la otra sino que es justamente cuando sube una sube también la otra para seguirlos increíble a mí eso me deja loco bueno entonces hay una disonancia conectiva fundamental aquí ¿no? entonces eso dice que básicamente se repite esta mentira una y otra vez porque digamos que desvía poco de atención del rol que juega la deuda como variable macroeconómica fundamental y que justo está fuera del control del Banco Central Europeo digamos que el Banco Central Europeo hace de trilero para que pensemos que es el que controla la economía y que está intentando mejorarla mientras que son los bancos privados los que disponen del poder de crear dinero de controlar la masa monetaria de aumentar el nivel de deuda que digamos que estas dos variables están directamente relacionadas porque solo se crea dinero en base a deuda y que por lo tanto digamos que deberíamos fijarnos en ellos y en los bancos y que tal que tal controlan la economía los bancos privados si son si están haciendo un buen trabajo y no lo están haciendo evidentemente están creando crisis y no están cada día espoleando más de nuestros recursos ¿no? pues al final quien tiene dinero también controla el poder político y se hacen las leyes para que todo lo que hagan sea legal pero desde luego a mí pues me parece que sí que es legal pero no me parece que tenga que sea así que me parece que es inmoral ¿no? porque al final lo rescatamos con dinero de todos y pues todo lo que sale mal no pueden no pueden quebrar por ser demasiado grandes y demasiado relevantes en la economía y los estamos manteniendo ahí como zombies digamos que parásitos que nos están desviando todos nuestros recursos de la economía real productiva que satisfacen necesidades realmente entonces bueno él cree que sería un problema muy grave que se aboliera el efectivo el tener un efectivo porque también eso daría un poder un poder absoluto a los bancos centrales y a los bancos privados ¿no? que hoy en día pues digamos que son un tándem de poder y que cree que es fundamental que tengamos un sistema bancario descentralizado en eso sigue insistiendo el rol de los bancos comunitarios y locales y bueno creo que fundamentalmente era eso si no recuerdo mal creo que ya las cosas más importantes de las que he comentado simplemente saber que escribieron cuantos libros y que el de Príncipes del Dien tiene un documental estupendo que yo recomiendo ver en Youtube es maravilloso a mí me fue eso lo que de verdad me entendí muchísimas cosas con ese documental y y ya por último y por si era poco lo que todo lo comentó lo que comentó en esta charla suelta una última perla el gobierno en este caso de Irlanda porque estaba aquí en Irlanda en vez de emitir bonos para digamos que el gobierno cuando quiere gastar como no puede quedar el dinero tiene que endeudarse ¿y cómo se endeuda el gobierno? pues el gobierno se endeuda emitiendo bonos de deuda un poco como hacen las empresas emitiendo acciones el gobierno pues dice a quien nos dé dinero ahora le pagamos este porcentaje de interés en cierto tiempo eso es lo que es emitir bonos emitir deuda bueno pues esos bonos son los que controla la prima de riesgo que sale constantemente en las noticias es el interés que tiene que poner el Estado o sea que tiene que pagar el precio de ese dinero que pide el prestado del Estado para que acepta el mercado o sea si quiere financiarse con el Estado a base de deuda tiene que aceptar un poco el interés que le cobre el mercado en función de la solvencia aparente que tenga bueno la solvencia que tenga el Estado entonces eso es la prima de riesgo y controla la emisión de deuda en forma de bonos pues lo que es curioso es que la prima de riesgo que es el precio que pagamos por el dinero cuando el Estado emite bonos de deuda es muchísimo mayor que el precio que cuesta endeudarse para una empresa para un buen cliente de una empresa el Estado claramente sería un buen cliente para un banco y quisiera endeudarse pues digamos que eso es mucho más mucho más bajo el precio del dinero en ese sentido entonces dice la próxima vez que queramos aumentar el gasto público y queramos endeudarnos no emitir bonos de deuda no emitir bonos de deuda ¿qué hacer entonces? endeudarse con los bancos de tu propio país con los bancos de tu país o sea pedir prestado a los bancos en este caso españoles si estamos hablando de España pedirles prestado de dinero porque además pasan dos cosas no solo pagamos un interés menor por ese dinero que pagamos emitiendo bonos que están sujetos a la prima de riesgo a las agencias de calificación y a todos esos buitres sino que además como claro para comprar bonos de deuda tienes que utilizar dinero que ya existía o sea que en el fondo estás retirando dinero de la economía que pasa a tenerlo el Estado y lo gasta él como quiere o sea digamos que el Estado paga un precio por ser el quien decide cómo se gasta ese dinero pero retiras dinero de la economía al mismo tiempo sin embargo si pides prestado el dinero a los bancos es dinero que se crea no retiras dinero de la economía es dinero que se está creando en ese mismo momento y eso estimula a la economía doblemente porque no solo es que haya más dinero de circulación sino que el Estado puede invertirlo en sectores estratégicos fundamentales en los que el sector privado muchas veces no se atreve a invertir porque digamos que el Estado es la gente que puede asumir más riesgos de todos los actores de la economía y el que tiene que emprender pues en sectores emergentes tiene que hacer inversiones decididas y bueno yo soy partidario de eso me he leído un libro que era el Estado emprendedor no me lo he leído lo he ojeado de María Mazzucato una economista también que me gusta mucho y habla de eso de que por ejemplo la pantalla del iPhone los móviles táctiles y otras muchas tecnologías como el GPS o Internet han sido inversiones del Estado han sido cosas creadas por el Estado como un bien común que luego es verdad que hay empresas que se han apropiado de eso y se han hecho multimillonarias en base a esos avances generados por una inversión pública y bueno en concreto ya que me meto en este tema ella dice que el Estado debería ser el mayor accionista de esas empresas o sea no debería crear esas cosas y regalarlas y luego que se hagan ricos otros sino que debería ser accionista de esas empresas y así no solo poder decidir en las políticas que hacen que estaría muy bien para poder controlar todo el problema de privacidad y seguridad que tenemos con nuestros datos sino que también obtendríamos beneficios obtendríamos una fuente de ingresos más para el Estado y bueno pues eso es todo ya por si fuera poco me parece que es una charla brillante a mí este señor me encanta me parece que lo que comenta pues además de didáctico es súper claro y súper coherente con todo lo demás que yo sé más o menos de cómo sacar el dinero etcétera y que bueno que nada más que muchas gracias por estar aquí conmigo una vez más comentando aquí un vídeo espero que os haya sido de interés que os haya gustado y si os ha parecido bueno compartidlo con más gente dejad un comentario y sobre todo investigad un poquito más porque entiendo que así de primeras todo esto puede ser complicado de pillar a la primera nada más un saludo muy grande a todas buen rollo y buena suerte chao 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 Gracias por ver el video.